Me parece que aquí elaboraron un mini análisis en tres planos, ¿no? Tenemos en cuenta lo económico, lo político y claramente lo social, que es donde está repercutiendo esta suerte de plan. A dos meses ya de asumir mi ley creo que tenemos algunos resultados y me parece que vale la pena ponderarlo. En primer lugar, en lo económico, creo que se nota claramente que no tiene ningún plan económico, son medidas aisladas, algunas acciones simbólicas que tienen que ver, no sé, con reducir el café a los funcionarios o quitarle el chofer a algunos funcionarios, ese tipo de cosas, digamos, pero que no es sustancial, no van a tener ningún resultado. Entonces me parece que hay un error ahí que es una mirada excesivamente fiscalista y monetarista, por ejemplo, decir que la inflación solamente tiene un fenómeno monetario que es la emisión y por otro lado, digamos, va a ser todo en tratar de bajar el déficit fiscal porque en definitiva ahora no estamos dando cuenta que en el medio hay gente y gente que está sufriendo mucho, con lo cual creo que las otras dos patas que para mí son las más importantes, que es el crecimiento en primer lugar de la Argentina para generar dólares, para generar empleo, para generar trabajo, pero sobre todo divisas y enfrentar el frente externo, ahí no tenemos ningún plan. Y otro es el plan de desarrollo que tiene que ver justamente con estas cuestiones, con lo cual de esas tres patas solamente atacar la pata fiscal y a partir de ahí hacer una suerte de política de desincentivos a la economía, sobre todo a la economía interna, me parece que es un grave error y no va a tener ningún éxito. En segundo lugar, creo que los políticos se han visto que no tienen ningún tipo de experiencia, digamos, pero sobre todo no tienen ninguna cintura para manejarse con el resto del universo político porque Argentina tiene un conjunto de resortes que me parece que hablan a las claras de, digamos, un gobierno que no nos puede manejar. Estamos hablando, por ejemplo, de la relación con los gobernadores y a partir de ahí con los diputados y quizás con los senadores dentro de pocos días y además desconocer cómo, digamos, son los soportes y equilibrios que tiene nuestra democracia, con lo cual ahí también hay un error de subestimación que parte de la idea que tiene un 56% que parte de un ballotage y desconocer a los gobernadores que han sido elegidos o a los diputados que han sido elegidos también por la gente y que también deberían ser valorados. Y obviamente, como te decía, la tercera pata, lo social. Esto tiene un impacto de lleno en la clase trabajadora y en los jubilados, sobre todo, así que me parece que vamos a un camino muy difícil, digamos, en los próximos meses que tiene que ver justamente con los de abajo, porque se ha hablado mucho de casta, de casta, de casta, pero en definitiva vemos excepciones impositivas, beneficios impositivos para las grandes corporaciones que yo sospecho, digamos, que son los que han tenido mucho que ver con la ley ómnibus y con el DRU y en definitiva los jubilados y los trabajadores son los que terminan pagando toda esta suerte de fiesta, según dicen ellos.